En el caso de Chile tú has dicho una cosa muy fuerte Has dicho que prefieres a un senderista que a un chileno, hermano ¿Puedes explicar eso, por favor? Claro, a ver Chile incumple sistemáticamente con el Perú No me vengas a cojudear a mí con que Chile es un país hermano 8 y 12 No mica de los capitales chilenos En Colte, Arquete, Perón Prácticamente Son rotos de mierda si uno nos quiere cagar Es el pendejo Es el huevo no lleno a cagar a ese tiempo ya Señorita Señorita Vengo por el anuncio del periódico para la entrevista Mi nombre es Miguel Angamos ¿Angamos? ¿Cómo es la avenida? Pero sin la basura, supongo No, bueno, hace tiempo que te la invito ¡Métele, huevo! No pasa nada Tanques de última generación de origen estadounidense Forman parte del intimidante poderío bélico chileno Exhibido en las áridas dunas del norte de Iquique Muy cerca de la ciudad de Arica Con la próxima generación del norte del norte de Iquique